Gente de Noticiero Deportivo y TAP Deportes, hay algo muy importante para todos los atletas y todos los atletas que nosotros seguimos y es ponerle actitud a la vida y quién mejor que tú, Felipe Peláez, para que me acompañes con este nuevo álbum Ponle Actitud, gracias por ese tiempo que nos regalas No, gracias a ustedes por la invitación, un abrazo para todos Bueno, mira, cosas muy importantes pasando en tu carrera, no solamente toda esta fusión y todo este experimento tan lindo que estás haciendo con la música, de fusionarlo con otros géneros musicales pero además venir en la edición número 61 de los Grammys y tener ese nombramiento que se llevó o no se llevó a casa, pero te mencionaron, estuviste ahí presente y estás dejando el nombre de Colombia por lo alto Gracias, un aprendizaje inmenso, es una sensación que quisiera obviamente repetir seguir trabajando, seguir haciendo buena música para lograr esa otra estatuilla algún día la verdad una experiencia muy, muy significativa, creo que hemos recorrido un camino muy interesante a lo largo de todos estos años y feliz, muy contentos de estar nuevamente aquí en Houston Ponle Actitud y definitivamente le pusiste toda la actitud 16 sencillos, involucraste todo un poco Maluma, Nacho, Noriel, El Caballero de la Salsa, Silvestre Santa Rosa, Tetajista también, Silvestre Dangón y aparte de eso, Iván Villazón que es uno de los íconos de este género ¿Cómo se generó todas estas uniones y todas estas fusiones que lograste hacer? Bueno, fue un álbum con mucha expectativa, fue un álbum que demoramos aproximadamente un par de años haciéndolo, con mucha, mucha calma nos llevamos una sorpresa enorme con Vivo Pensando en Ti, con Maluma íbamos a trabajar la canción tres meses y explotó de tal manera a favor nuestro que demoramos un año trabajando el tema, haciendo promoción luego con Nacho hicimos un ejercicio muy parecido Puedes hacer lo que quieras, puedes salir con quien sea y borrar todas las fotos, pa' que nadie me vea puedes desviar mis llamadas, puedes no darme la cara y jurar que tienes otro, que estás enamorada Por eso quédate, con ese orgullo cuando sale el álbum, bueno, colmó todas las expectativas en nuestra industria muy contentos, ya estamos prácticamente cerrando el ciclo vamos a sacar una canción más esperen próximamente el video de esta canción es una canción hermosa que se llama Tanto que está incluida en el álbum y debe salir en los próximos días así que creo que cerramos con broche de oro el disco y a trabajar de lleno, ahora, bueno, estuvimos en el Grammy americano ahora vamos a trabajar para darle durísimo también nuevamente al Latin Grammy así que esperamos estar ahí en esas nominaciones más adelante Mira, yo digo que tú pones en alto el nombre de Colombia porque eso es aquí un conflicto de que este es nuestro pero Venezuela dice no, que es de por allá cuéntanos rápido y resúmeme eso ¿Maracucho o Guajiro? ¿Cómo está la cuestión? Soy nacido, nacido en Maracaibo mis padres son colombianos pero es que eso es lo mismo a nosotros a esa región culturalmente simplemente la llamamos la Guajira en esa parte Colombia-Venezuela como buenas patrias hermanas que toda la vida serán culturalmente esa es una región que es exactamente igual ellos la llaman la Guajira venezolana nosotros la Guajira colombiana de mi casa en Maicao al hospital en que nací en Maracaibo hay hora y media así que esa región fronteriza es un corredor muy interesante culturalmente gastronómicamente toda la vida ha sido una región exuberante muy hermosa y con unos rasgos bien 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 marcados que nos definen como un Guajiro que naturalmente soy así que dichosamente orgulloso por el mundo con mis dos pasaportes y soy colombo-venezolano me encanta esa fusión porque acá donde me es 100% colombiana pero mi corazón está también con los venezolanos siempre pero bueno nuestro tema es 100% deportivo así que vamos a ver cómo nos va por este lado te hemos visto por ahí con la camisa del Paris Saint Germain pero también te veo que te firmaron por ahí una del Atlético de Madrid, Santiago Arias y también Murillo Teolal, Barcelona pero yo barcelonista 100% así es, así es bueno el deporte y los deportistas van muy ligados a la música obviamente soy orgullosamente muy muy amigo de varios de los jugadores de siempre, de toda la vida de nuestro fútbol colombiano y orgullosamente cada vez que puedo por eso yo nunca me pongo una sola camiseta porque tengo una colección que me encanta tener desde hace años, me gusta mucho la evolución de mis compatriotas jugando por el mundo y por supuesto que les hago seguimiento y es mi homenaje cada vez que me dan una camiseta de esas yo estoy armando mi propio museo de recordatorio por así decirlo, de camisetas insignias sobre todo el fútbol que es una carrera en evolución constante hoy en día están en un equipo dos años más adelante están en otro y así van rotando y me alegra mucho sobre todo por lo que pasa con mis amigos y sobre todo ahora que el fútbol colombiano ha venido creciendo tan pero tan interesantemente así que de corazón, de corazón bueno en Colombia estoy con el Junior de Barranquilla puro juniorista a mí me tocó vivirme esa final ahorita en Barranquilla, delicioso y de corazón por supuesto que estoy con el Barça ahí si no hay nada que hacer tú eres de los fanáticos que celebró que el Real Madrid se quedara sin Champions, sin Copa del Rey y sin nada, de nada, de nada este año tampoco, tampoco lo celebro pero obviamente pero siento un fresco me da como una pequeña alegría cuando pasan cosas buenas con el Barça estuvimos ahorita en la gira en Europa estuvimos tuvimos la hermosa oportunidad de asistir a un partido de Champions Atlético de Madrid con la Juve ese día ganó Atlético muy contento por Santiago y ahora de regreso en el partido de vuelta yo no podía creerlo y yo digo mío como el fútbol es el hermoso del fútbol es una ruleta así que bueno queda uno como sorprendido de ver como nuevamente estos personajes sacan la garra en el momento que uno menos los espera mira acá nos podríamos quedar hablando horas ya me voy cuenta contigo deporte, fútbol, ciclismo lo practicas recreativo la importancia del deporte y me encanta eso que tú mencionas el deporte y la fusión con la música van totalmente de la mano sí, sí yo toda la vida en este estilo de vida siempre fui siempre fui muy sedentario pero hace unos tres años alguien me regaló una bicicleta y empecé como a tomarle cariño cariño, cariño y estoy la verdad lo más de ya soy una persona consciente con esta parte no es cuestión de bueno si logras adelgazar y eso pues mucho mejor pero es cuestión de sentirse vivo de estar bien chévere de estar enérgico el día es mejor todo rinde más me siento muy contento ya llevo tres años dándole y juicioso cada vez que tengo chance ahora en medio de la viajadera pues bueno por lo menos con hacer una hora de cardio en el hotel yo creo que es suficiente para que tu cuerpo te lo agradezca estoy muy agradecido por eso así que ya saben más que deleitarnos con la buena música que nos regala Pipi Peláez también nos regala un poquito de ese buen gusto por el fútbol Pipi yo no te puedo dejar ir sin hacer una pequeña dinámica contigo tengo aquí unos papelitos vas a escoger tres pero pere 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 aguay tantico vamos a escoger un papelito tres vamos con tres rapidito perfecto vámonos con tres papelitos cada uno tiene una palabra la primera canción que se venga a tu mente no la vas diciendo pues cantando ahí y nació el amor más grande del planeta aquí está planeta vamos a ver este por aquí celosa eres mi celosa hermosa y aunque peleemos no te cambiaré por otra esa viene ahorita esa me la piden ahora y este por acá a ver te regalo un te quiero mi amor loco yo te regalo una flor desnuda estas ganas de hacerte vivir y tal vez me quede corto loco vaya eso fue Pipi Peláez gracias por tu tiempo buena suerte en toda esta gira por los Estados Unidos y un saludo a toda la gente de TAP Deportes un abrazo para todos ustedes gracias por estar pendientes a esta entrevista que Dios me los bendiga y bueno estaremos Dios mediante de vuelta pronto por aquí en Houston un abrazo grande gracias gente nos vemos la próxima